Y yo le hago un llamado a los presidentes de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela que estén ojo visor con el tema del almuerzo escolar en las escuelas, con la calidad del almuerzo. Porque ese dinero que se invierte es para que le lleven alimentos de calidad a los estudiantes. No es fácil, como decíamos ahorita, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, un estudiante a veces ni come y tiene que esperar llegar a su casa a las 4 y media, a las 5 de la tarde para comer algo. Cuando un estudiante se enfrenta a que se le entrega un pan o una galleta nutritiva pequeña, a veces los suplidores, por ahorrarse todo el dinero, hay suplidores así y tenemos informaciones de eso. Y tenemos causa, conocimiento de lo que estamos hablando. La hacen muy pequeña, tanto el pan como la galleta nutritiva y algunas veces son de mala calidad y el estudiante no se la come. Lo que se toma es una leche y con eso no se aguanta al mediodía para la comida. Pero ¿qué pasa a la comida? Que hay suplidores que tienen deficiencia con la calidad. Es un menú que ha sido muy criticado porque cuando tocan por ejemplo los huevos hervidos, lo hemos visto que muchas escuelas denuncian de que lo tiran como si fuera preso. Un huevo ahí todo morado, un arroz cuando no ha pastado está muy graneado, muy seco, una bichuela mal hecha porque hay deficiencia en muchos de los suplidores en contorno de calidad de los alimentos que se están sirviendo. Así que, ojo con esto, porque cuando ya empiece, que ya tenemos denuncia, vamos a hablar con nombre y apellido y vamos a decir cuáles centros educativos están teniendo problemas con los alimentos en torno o relacionados con la calidad de los mismos. ¡Gracias!